¿Qué pasa con Cristo Hipkoff? Fallece Cristo Hipkoff, actor de La Pasión de Cristo, a los 48 años, el actor perdió la vida este domingo 2 de abril a causa de cáncer de pulmón. La productora Red Carpet Films dio a conocer la lamentable noticia. El actor formaría parte de la secuela del filme La Pasión de Cristo. Punto Cristo Hipkoff, principalmente recordado por su papel como el apóstol San Juan en la famosa película La Pasión de Cristo, por Mel Gibson, perdió la vida a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón. A través de un comunicado por parte de la Red Carpet Films, productora fundada por el cineasta, fue que se dio a conocer el lamentable suceso. Hoy hemos perdido a nuestro querido amigo y querido colega Cristo Hipka, uno de los fundadores de Red Carpet. No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. Nunca te olvidaremos. Escribieron. Cristo incursionó en el mundo cinematográfico desde su llegada a la universidad, donde logró graduarse de la Academia Búlgara de Cine y Teatro. Para el año 2001 fue elegido para el papel principal de la película italiana The Profession of Arms, del director Emano Olmi, la cual ganó a Mejor Película. Posteriormente, el actor alcanzó la fama luego de protagonizar al apóstol San Juan, en el filme dirigido por Mel Gibson, película que rebasó los 612 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!